¿Qué es el sexto domingo del tiempo ordinario? ¿Qué es el sexto domingo del tiempo ordinario? ¿Qué es el sexto domingo del tiempo ordinario? Queridos amigos, esta es la primera lectura que escuchamos del libro de Levítico. ¿Qué es el sexto domingo del tiempo ordinario? Yo topa entonces ante la lepra, pero la lepra, queridos amigos, ¿qué significa? Se dan cuenta, esto sería lo espiritual y lo mundano, sería iglesia y estado. Moisés, que rige las normas, las instituciones, Aarón, el aspecto litúrgico, el aspecto religioso, pero la lepra, queridos amigos, significa el pecado. Y entonces ante esta situación, para que exista verdaderamente un cambio, ustedes se presentarán ante el sacerdote. Coápeco de Isegina entonces ante el aspecto es Dios, el único que puede curar verdaderamente nuestra afección del pecado. Para que una institución, para que una institución, para que una humanidad, para que una sociedad, para que una familia pueda vivir en esa gracia de la pureza, pueda ser curado de su lepra. Y aquí entonces es como decir, confesarse, asumir tu realidad, asumir tus pecados. Para que la bendición de Dios nos bendiga a todos, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.